Muy contentos y orgullosos por esta instancia. El acompañamiento de los gobernadores y los señores intendentes, casi un centenar de intendentes que van a ser beneficiados con este programa de munigestión. Nuestras universidades, madre y hermanas, el litoral y el de Rosario, toda su experiencia de hace más de dos décadas con respecto a este programa que involucra a todos los talentos del sistema universitario para la inclusión de las políticas públicas. Por lo tanto, agradecidos, la Universidad del Nordeste se suma a este tipo de iniciativas y en este caso también es el compromiso para el desarrollo local junto con las universidades y los gobiernos locales. Aquí estamos extendiendo un programa que ya venimos desarrollando hace unos años en la provincia de Santa Fe y parte de zona de Entre Ríos, ahora a la provincia de Chaco y de Corrientes, que tiene que ver con poner a disposición lo que hacemos las universidades nacionales, no solo con posibilidades de la investigación o la formación, sino también de contribuir a la mejora de las políticas públicas de calidad. Muy buena la experiencia que tenemos en la provincia de Santa Fe del programa de formación y capacitación y asistencia a municipios y comunas desarrollados en conjunto con la Universidad Litoral y la Universidad de Rosario y que esto hoy pueda tener su capítulo en Chaco y Corrientes a partir del compromiso de la Universidad Nacional del Nordeste es realmente muy importante. Es un programa clave, no solo porque garantiza asistencia, capacitación de equipos de gobierno en cada localidad, sino también porque ese vínculo después redunda en otras acciones entre la universidad pública y los territorios, permitiéndonos a las universidades cumplir con nuestra misión. Una de las responsabilidades de las universidades nacionales, fundamentalmente las universidades del interior no somos universidades de ciudades, somos universidades de territorio y gran parte de nuestros estudiantes son del territorio, son muchos menos los de las ciudades que la del territorio y nosotros no podemos empobrecer el territorio haciendo que migren las grandes ciudades, al contrario, tenemos que hacer que las condiciones sean viables en cada lugar del territorio, desarrollando riqueza, desarrollando economía y mejorando la calidad de vida de las personas. La UNE tiene una gran historia y una gran presencia en su región, efectivamente, como señalabas, es una de las características que la destaca y creo que es una gran posibilidad, una puerta, por eso no pensamos el programa de municipio y comuna como un punto de llegada al vínculo con las localidades, sino como un punto de partida, una puerta de entrada a otro tipo de relación, más activa, con más volumen y dimensión de la Universidad Pública con los territorios. Tenemos que mirar a la región como una potencialidad para el futuro, tenemos los mismos problemas y probablemente estas instancias solidarias y cooperativas nos permiten llevar soluciones comunes, así que realmente en estos momentos donde el federalismo está en alerta y creemos que estos procesos consolidan esta mirada de lo que es la esencia de nuestro país, un país federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!